Aquí grabando el Condenado Eclipse Si ahorita se ve bien chido en el celular Págame los papeles Si está todo bien bonito Si lo ves directo como que no se ve porque el sol pega muy duro Pero con el teléfono se hace como que un filtrito Se ve bien bonito A ver antes que nada Este es a nombre de Ah mira aquí está Carmen Reyes Muñoz Por favor Ahorita va a salir y se va a ver bien clarito ¿Cómo has estado? Bien Muy bien Chambiando imagino Carmen Reyes Muñoz Mira Aquí está Bueno María del Carmen Va a salir Ahí va Ahí va Mira Te dejo a ¿Dónde hizo el lugar? Ah en Álamos Álamos en primer piso Si no hay bronca con el primer piso ¿Tienes este? ¿Lo del pago? Ah si el recibo ya Ahí está La fecha La fecha Ajá Fue del viernes Dieciocho Dieciocho Ay se ve bien bonito Mira aquí se ve A través de la nube ¿Ves? Ahí se ve Justito Entonces te dejo los papeles Aquí están los originales Y la copia de este Así es como lo hacemos Ah como lo hemos trabajado No el original No el original está acá Bueno el original Sí esta es copia del recibo Todo esto es original Y aquí están las copias Bueno Se le sacó el otro juego Ya va a salir ahorita del sol Aquí está la carta de Estos dos quitan Estos dos quitan Ajá A ver Los jalo ¿Va? Ok Ok Listo Va a ver Estos dos Va Pero si copia ¿Va? ¿Copia? Vale ¿De esta misma? Sí dame la copia Sí porque aquí está la copia Una Y del recibo ¿Va? Ajá Creo que ya llevas una copia ahí Sí ya la llevo Sí va Ajá Este es para el de Alamos Otra pregunta Hay otra señora que sí Le quiere entrar Creo que ya consiguió su lana Y todo el rollo Este Pero es para el de Alamos En planta baja No hay ningún problema ¿Qué edad tiene ya? ¿Cuándo? ¿Qué edad tiene? Como Un 60 Yo creo Ah sin problema Sí Por la edad Por la edad Por la edad Ah ok Planta baja Planta baja Sí tiene como Bueno un 50 y algo 60 Y que sí sí no hay problema Este Ya ves que andan como que con dudas Y que todo el rollo Lo de siempre ¿No? Sí Pero Igual y a lo mejor Se han dado esta semana Igual te veo esta semana otra vez Ah vale Le dices Sí Igual hacemos el mismo sistema ¿No? Que me dé el baro Yo te lo deposito Te doy las copias de todo Papeles todo Y así como lo estamos trabajando Vale Vale Ya estás Me avisas para Para que honda Lo de Eder Y Ah lo de Montserrat También que Este Yo con este yo no ya tengo Las firmas de todos esta vez Ah ok ¿Sí? Sí ¿Y es todo juntos? Ah varios días Ah sí Yo no quiero ir con ellos No más Sí Yo no digo Yo te los consigo así como que Pero no quiero ir en brujo Como que no es lo mío No lo tuyo de hecho es primero ¿Sí? Ah bueno Va Ya estás Te agradezco mucho Ay te saludé Perdón No te saludé Está en el chisme del Ah ok Sí Gracias